Con su venia, Presidente, compañeros y compañeras, es necesario partir de reconocer un problema, pero ese problema no se reduce al Distrito Federal. Quienes puedan abrir hoy la primera plana del periódico El Norte, verán que en otras partes de la República, especialmente en El Norte, también los magistrados y también el Poder Judicial quiere hacer lo mismo que se hizo en el Distrito Federal. Este problema no es un tema solamente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y nosotros no nos tomamos a juego, ni nos tomamos con docilidad, ni nos tomamos a un tema de buena fe, que algunos compañeros quisieran beneficiar mediante la ley, privilegios de otros poderes. Nosotros le llamamos con su nombre y esa es la crítica que la izquierda hace. Si es un soborno institucional o si es un soborno de poder a poder, está absolutamente prohibido en términos del 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El PRD se toma en serio este debate. No debe haber emolumentos, ni debe haber títulos nobiliarios o lo que se asemeje a ganancias desproporcionadas con respecto a un salario. El PRD no comparte lo que ha hecho la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No comparte lo que el coordinador de los diputados PRDistas en el Distrito Federal debió haber entendido en el debate nacional. Los privilegios. Pero revisemos los privilegios a nivel nacional. Revisemos los privilegios, como ya lo señalaron aquí. Y por cierto, en el punto de acuerdo que propuso el PRI, señala que ellos estuvieran absolutamente de acuerdo en emitir una norma de modificación al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ya que el Congreso de la Unión tiene competencia, porque al Distrito Federal no se le considera un Estado, para revocar ese privilegio. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el Banco de México? ¿Y por qué no hacemos lo mismo con los funcionarios de Hacienda? ¿Y por qué no hacemos lo mismo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué seguimos manejando un doble discurso y una doble moral para que se le recorte en los bueyes de mi compadre? ¿Por qué no de una vez por todas generamos que el imperio de la ley aplique para todos y cada uno de los ciudadanos en este país? ¿Por qué, como se ha planteado, un sistema de jubilaciones debe de regir de manera especial para los jueces y no todos y cada uno de los mexicanos puedan tener las mismas bondades? ¿Qué especial tiene un juez que no pueda tener un educador o un trabajador del Estado que trabaje en una guardería? ¿Por qué no consolidamos el sistema de seguridad social para que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades? ¿Por qué los ministros de la Corte, con ya un muy buen ingreso, deben y tienen un ingreso mucho mayor que un chofer de transporte de Ruta 100 o de RTP, como se conoce hoy? ¿Por qué no le entramos al tema del imperio de la ley? ¿Por qué no discutimos la igualdad ante la ley? ¿Por qué continuamos simulando con los beneficios y con los privilegios? ¿Por qué no adoptamos este debate para modificar en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que todo centavo que tenga por objeto o como destino un salario de un servidor público, esté topado? Incluyendo los de la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo tengo entendido, con temor a equivocarme, que algunos directores de facultades lo son solamente un mes y están pensionados de por vida. En México no debería de haber distinguos. Si los tres partidos estamos de acuerdo, más el PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y todos los demás, pudiéramos ir modificando a este país. No utilicemos este discurso para aventarse piedras de un lado a otro, lo utilicemos para resolver el problema serio de la ciudad y del país. Resolvemos el problema de inequidad y de desigualdad. Eso convoca el PRD, reconociendo que hay un problema grave en el Distrito Federal, haber aprobado una ley que en lo federal todos y cada uno de nosotros estuvimos de acuerdo en que era desproporcionado, inequitativo y sobre todo que hería a nuestra población en lo general. Muchas gracias, presidente.